Bueno señores, ya si es verdad que la cosa se salió de control, ay mi madre, noticia de último minuto señores, volvió a pasar, un hombre le quitó la vida a su pareja sentimental y no van a creer de qué manera, oh papá Dios, increíble pero cierto lo que acaba de suceder señores, tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y potentes. Pero eso no es todo señores, porque también le acaban de cantar medidas de coerción a la joven Agne, que le quitó la vida a la joven de 18 años de edad, Genelli, tiene que quedarte hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. En el municipio de Sánchez, tras hombre asesinar a su expareja de varias estocadas, Sánchez Samaná, se notificó la noche del viernes un feminicidio en el sector El Cangrejo del referido municipio, cuando un hombre identificado hasta el momento como Melvin le arrebató la vida de al menos ocho sextocadas con arma blanca a su expareja. Ella fue identificada como Yodelca Payano Burgo, de 32 años de edad, quienes supuestamente habían terminado la relación hace apenas un par de meses. Tras el hecho, el verdugo emprendió la huida, sin que hasta el momento se sepa el paradero del mismo, mientras que la Policía Nacional continúa su búsqueda de manera continua. El cuerpo de la usisa fue trasladado a la morgue del hospital Dr. Alberto Gautrell, sin que hasta el momento se haya determinado las situaciones que empujaron a este hombre a comester el hecho. Bueno señores, triste y lamentable lo que está pasando en el país, cada día son más las mujeres que son asesinadas por su expareja, es algo increíble pero cierto señores, muy triste, muy lamentable como perdió la vida esta joven, que ya no quería seguir viviendo con este sujeto, ya habían terminado hace varios meses, este decidió que ella ya no podría más vivir en este mundo y fue y le quitó la vida de ochos puñaladas. Que las autoridades investiguen bien el incidente y este asesino sea apresado y juzgado por la justicia. Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta, pero la noticia no termina aquí señores. Vengan a ver cuántos años le pusieron de medida de coerción a la joven que le quitó la vida a Jane Nellie. A continuación, todos los detalles. Tras un proceso judicial en Cotuí, el Tribunal de Atención Permanente tomó una decisión contundente sobre la acusada y supuesta confesa del homicidio de la joven de 18 años de edad, Jane Nellie Andreina Duarte. Las autoridades judiciales dieron a conocer que la imputada Anmi Hidaldo Peña enfrentará tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. La acusada cumplirá su tiempo de prisión preventiva en el centro penitenciario de Rafael Mujeres, ubicado en Santiago. Según los ordenó por la jueza Francisca Almonte, quien presidió el tribunal en este caso, que ha ennegrado gran conmoción en la comunidad. Y se espera que se realice un proceso judicial justo y transparente para esclarecer los hechos ocurridos. El cuerpo sin vida de Hilario Sosa fue hallado abandonado en el distrito municipal de Quitasueño, en Cotuí, donde presentó al menos 15 heridas, cortantes y golpes. Tras la audiencia, Wilson Duarte, padre de la fallecida, hizo un llamado al presidente Luis Abinader, instándole a reformar el sistema de justicia, expresó su determinación de luchar por la justicia para su hija, comprometiéndose a estar presente en cada etapa del proceso. El señor Duarte mencionó que la medida de tres meses de prisión preventiva fue aplicada debido a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, confiando en que el tribunal actuará con justicia en este caso. Por su parte, la madre de la víctima, Jenny María Hilario, visiblemente afectada por el dolor, clamó por justicia para su hija, añadiendo su voz al corro de familiares y allegados que se congregaron a las afueras del Palacio de Justicia, exigiendo que se haga justicia por este crimen devastador. ¿Qué opina usted sobre la medida de cohesión que le acaban de dar a ANMI por el hecho de quitarle la vida, supuestamente, a su expareja? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Usted es periodista, usted no es un juego, y no quiero que me vean como un contenido para sus redes. Yo no soy contenido de nadie. Es un caso bien fuerte, es un caso bien astró, que tuve que hablar conmigo mismo para poder tener la formación que tengo ahora mismo. Lo que hicieron ahorita me llenó de ira y de rabia, pero prometí que iba a mantener mi estabilidad normal. Le voy a decir algo. Los tres meses que le dieron, según en el caso que tuve ahora, es porque hay muchas pruebas suficientes de que esta persona es realmente la indicada, señalada, la autora, la que organizó este asesinato, Astro. Hoy estoy aquí en la presa. República Dominicana, vuelvo y les repito. Levanten su mano, publiquen, dan publicidades de lo que está pasando hoy. Hoy soy yo, mañana puedes ser tú. Luisa Binadel, por favor, haga una reforma en tu república, en tu isla. Haga una reforma de ley para que casos como estos nos queden impunes, fiscal, abogados, jueces, alguaciles. Por favor, ya que estudiaron para esto y están ahora tomando este tipo de casos. Espero que su carrera no sea una carrera como una basura, porque si siguen defendiendo casos como estos, ustedes son vínculos y participantes de asesinatos, de astrosidades. Yo no puedo entender todavía cómo estuve en el caso, sabiendo el mundo lo que está pasando, viendo la evidencia, viendo el cadáver de mi hija, desbaratada, y en un caso se defienda este tipo de cosas. Nunca pensé que me iba a tocar, me tocó. Vuelvo y les repito, estoy de pie y seguiré de pie. Daré la cara hasta el último día. Hasta el último día daré la cara. La cara hasta el último día. La cara hasta el último día.